¡Suscríbete al canal! La cosa se complica aún más y con todos ya en sus puestos, el padre de esta gran familia tiene que jugar el partido de su vida. Verónica Echegui, Antonio de la Torre y Kim Gutiérrez son los protagonistas de este día en que se paralizó España. ¡España! Daniel Sánchez Arevalov vuelve a recurrir a una boda para conseguir que riamos y oremos a partes iguales. ¡La bola para Seth, Seth, por Iniesta! ¡Gol! ¡Gol! Ahora ya sé que los dioses del Olimpo son reales y a veces tienen hijos con humanos llamados semidioses. Percy Jackson es ese semidios, hijo de Posidón y de una mortal, continúa sus aventuras por todo el mundo. Vivimos en el único lugar seguro para nuestra especie. Hasta ahora. Esta vez tendrá que adentrarse en el Mar de los Monstruos para salvar al mundo de la venganza de Kronos. Lo único que puede salvar nuestro hogar de la destrucción es el vellocino de oro. Está en el Mar de los Monstruos. Para conseguirlo contará con sus amigos. Nuestra misión requiere al héroe más excelente, al mejor de todos. La hija del dios de la guerra, Clarice. El destino de la humanidad está en sus manos y aunque sean jóvenes, ya tienen experiencia en estas aventuras. Dime que no son tiburones. No son tiburones. No iba muy desencaminado el presidente. Channing Tatum y Jamie Foxx trabajan juntos para salvar al mundo de un grupo de paramilitares. Soy John Cale. Estoy con el presidente en la Casa Blanca. Han tomado el edificio y tienen rehenes. Entre ellos a mi hija. Las películas de Roland Emmerich son sinónimo de acción. ¡Deprisa! Y esta tiene todo lo necesario para reventar la taquilla. ¿Por qué coño subí al asiento de atrás? Lo siento, es la costumbre. Jamie Foxx dice que se ha inspirado en Obama para hacer su papel. Sé que le va el rollo pacífico, pero haga que funcione ese trasto. Ahora verás. Oiga, ¿quiere dejar de darme en la cabeza con ese proyectil? The war is over. 1945. El conflicto ha terminado y hay que salir adelante. Finalmente, 68 años después, Ken Loach regresa al documental para reivindicar ese nuevo modelo de vida que se adueñó de Gran Bretaña tras la Segunda Guerra Mundial. Con espíritu crítico, el director recurre a material de archivo y a entrevistas con aquellos que lo vivieron. El objetivo es recuperar aquel espíritu mostrando todo lo positivo que trajo, pero sin ocultar lo negativo. Un día, creo que el sueño se convertirá una realidad y tendremos a poder tomar control real de todo.